Los próximos chicos de este momento es el más asociado. O sea, que estos son… ¡Los abusos son ellos! ¡Los abusos son ellos! ¡Vosotros! Los abusones, pero… ¿Cómo? La casa ha sido un cambiado. ¡Que siempre te están pegando! A ver, ¿qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces, tío? ¡No te vienes, tío! Lo guardé. Se me quitamos lo guardé, pero… Toma, coge todo esto. ¿Qué haces, tío? Ah, lo coge todo, va. ¡Tú, tío! ¿Están bien? ¿Qué te pasa? Exacto, te tengo que confesar por qué he fingido estar malo para no ir al colegio. Llevo buscándote todo el rato porque necesitaba decirte una cosa y digo, ¿dónde está? Y te vi aquí, triste en el sofá. ¡Pero, que te lo tengo que confesar! ¿El qué? ¿Por qué he fingido estar malo para no ir al colegio. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado ahora? Pues que estaba yo en el lavabo para hacer un pipí con la mochila y todo, que ya me estaba lavando las manos para ir a comer mi bocadillo y han venido cuatro niños que son los abusores… ¿Pero no eran dos? ¡No! ¿O sea, hay más? ¿Y qué pasó luego? Más que cuatro. ¡Sí, son más! ¡Claro! ¿Pero qué pasó? Me quedaron los cuatro, me quitaron la mochila, me quitaron el bocadillo y me obligaron a hacerle los deberes y me los rompieron. ¿Y estabas tú solo? ¿No había nadie más ni nada? ¡No! ¿Y por eso…? Sí, estaba mi amigo, pero tuvo miedo y se fue. ¿Te dejó ahí solo? Sí. ¿Y no pudiste llamar a nadie ni nada? No. ¿Y por eso has fingido estar mal? O sea, ¿qué te da miedo? ¿Volver al colegio por si te vuelvan a hacer algo? Sí, porque me estamparon contra la pared, contra el baño, me hicieron aquí. Pero Leo, yo cuantas veces te he dicho que eso me lo tienes que contar, o sea, esto de los lavabos, yo me he enterado ahora. Ya, es que te lo he intentado decir. Es que Leo, es que eso si me lo hubieras dicho antes, o sea, eso en cuanto pase una de estas cosas, lo que tienes que hacer tú es, pues, o ir a la profesora a decírselo, o el día que llegue a esta casa tenías que haberme dicho, Xa, le ha pasado esto, esto y esto, porque si yo no sé lo que pasa, no, no puedo hacer nada. Entonces yo he pensado que todo estaba bien, que estabas fingiendo estar malo, pues, para ir al colegio, porque no querías, no te apetecía, porque ir a quedarte en casa jugando. Pues no, porque es que no me siento bien en el colegio, quiero ir a otro colegio donde hay gente más buena y no haga gente así abusones, y que no quieran que yo esté en ese colegio. De verdad que estoy flipando, o sea, ¿te crees? ¿Te pasa? Bueno, te lo juro que quieres sentirte porque vas a flipar, tío, o sea, me acabo de decir algo que le pasó, está muy rayado, diciendo que no quiere volver al colegio. Porque, tío, hay cuatro niños que yo voy al lavabo, a lavarme las manos, a hacer un pipí, y meñeron cuatro niños, a quitarme la mochila, a quitarme el bocadillo, a romperme los deberes, y yo, obligar, me obligaron a que yo, a hacerle los deberes a cada uno. ¿Y pero que estaban cuatro niños mayores que tú, sin unos abusones, tíos abusones? No solo cuatro, hay muchísimos más. ¿Pero es algo más o algo o algo? Sí, pero es que lo mismo de siempre, se le va a la profesora y la profesora le dice lo que le tiene que decir, y los abusones no le hacen caso, y siguen molestando. A ver, algo hay que hacer 100%, es que, esto es increíble, es una situación que, si el profesor ya no hace nada, literalmente, tendría que actuar él o actuar nosotros. A ver, él dice que no se sienta a gusto, y que se quiere cambiar de colegio, entonces, a lo mejor si le acabamos de colegio, pues le puede pasar lo mismo también en el otro. Ya, es que en todos los coles, siempre están por los de siempre, tío. Los niños son muy crueles, tío. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esas cosas, niño, lo que te he dicho, en plan, cuando pasas... Ya has escrito el que yo, la otra vez. ¿A ti te gusta el cole? El cole en el que vas, ¿a ti te gusta? O sea, quitándolo de los abusones. En plan, si los abusones no estuvieran, los profesores, los demás saludos, estás a gusto. Sí. Pero, entonces, yo lo que quiero entender es el motivo de por qué esos niños te dicen a ti cosas. A ver, ¿tú le has hecho algo? A ver, la pelota, o sea... Ya, con la pelota. Si hicieron que le desincaró la pelota, pero por encararle una pelota, que le hagan todo esto que le estaban haciendo, yo creo que no tiene punto de comparación. O sea, encarar una pelota con meterse en el niño Messi, quitar los deberes, pegarle en el pan. En fin, una sola pelota, no me tienen que hacer lo que me están haciendo, molestarme cada día. ¿Pero siempre que no has hecho nada más? ¿Me te han metido con ello ni nada? No, desde el día que me amenazaron en el baño, pues ya no le he vuelto a decir nada. ¿Y conoces gente tú allí en el colegio? O sea, tienes amigos ahí, supongo, ¿no? Pero ellos tampoco te defienden. No, se van corriendo porque tienen miedo. Pero es un caso, es que hay los mayores, pero son mayores y ellos son los pequeños. Es lo de siempre, los mayores no son los pequeños, tío. Esto pasa en todos los colegios. Chicos, no sabía cómo decirlo, pero yo a ese colegio no voy a volver más. Tengo muchísimas pesadillas y me levanto llorando cada día por esos abusos. Pero eso tampoco lo has dicho, Leo, que no nos cuentan las cosas. Ya, es que no sabía cómo deciroslo. Tío, es que se me parte el alma, tío, escuchando. Hay que hacer algo así. Pero, Leo... No, si los profesores ya no hacen nada... Espera. ¿Qué pasa? Me voy a enfrentar a ellos. Pero, Leo, ¿cómo te vas a enfrentar a ellos? Sí, porque si no me enfrento a ellos, van a seguir haciéndome lo mismo y voy a sufrir yo y me tendré que cambiar de colegio. Por eso soy abusos. Pero que así no llegamos a nada, con violencia no llegamos a nada. ¿Cómo te vas a...? Y aparte que son muchos más que tú. Son mucho más que tú. Y más grande que eso, literalmente, te... Yo hago lo que me parece. ¿Tú alguna vez te has hecho boxeo o algo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? A ver, en verdad, si les da una lección... Así se dejan de meter con él, pero... Es que yo lo de la pelea lo veo un poco locura, ¿eh? Muy bien, fíjate. Pero también tenéis que tener en cuenta que... Chicos, si queréis ver cómo me enfrento a esos abusones, quiero que veáis el próximo vídeo. Quiero que reventéis el botón de likes y, mínimísimo, quiero unos... 350 likes y... Chillán suscriptores. El niño Messi te lo juro que está loco, pero si tú de verdad quieres enfrentarte a ellos, yo te voy a entrenar, te voy a convertir en el mejor boxeador del mundo, le vamos a dar una lección a esos abusones y se van a enterar de que contigo no se pueden volver a meter. Así que, chicos, estar atentos al próximo vídeo, el niño Messi, donde lo vamos a entrenar, lo vamos a preparar. Muchísimo apoyo. Y estar atentos, chicos, porque el niño Messi les va a dar una lección a esos abusones.